Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer aries en el mes de febrero, del 1 al 10 de febrero de 2019. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer aries del 1 al 10 de febrero? Una palabra que siempre me cuesta. De 2019, la palabra febrero. Se me traba la lengua. Fantástico. Bien. Voy a poner un cachito la cámara. Ahí. No, es incómodo, che. Ahí está bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer aries del 1 al 10 de febrero de 2019? ¿Cuál es el pronóstico de amor? Vamos a ver. Bien, buenísimo. Fíjate, mujer aries, y acá empieza con la energía aries, el 10 de bastos. A ver, aries es la torre. Bien. ¿De qué nos habla? De buscar la verdad y de que va a ver con claridad. O sea, va a buscar la verdad con respecto a una determinada situación amorosa, a una determinada situación de pareja, y la va a encontrar. Pero la verdad, una verdad relacionada con un disgusto, 8 de espadas, con una situación, con una relación amorosa estéril, con un estancamiento, la emperatriz invertida, el 8 de bastos invertido, una situación con la cual sufrió mucho. Y se va a dar cuenta, es como que todo, la carta de los ratones invertido, que nos habla de transparencia, todo ante sus ojos, esta situación se va a volver totalmente transparente. Y para ella, eso va a ser un éxito. ¿Entendés? Va a buscar una verdad, va a descubrir una verdad. Todo se va a volver transparente. Se va a dar cuenta por qué sufrió en tal o en cual situación. Y para eso, ella va a significar un éxito. Bien. Vamos a ver qué más. A ver, que esto lo estoy poniendo. Tendría que acomodar el teléfono yo. A ver, aguantame un toque. Ahí, nada más. Bien. Ahí. Lo pongo más allá y listo. ¿Soy obsesivo? No. ¿Quién dijo? Ahí está. Bueno. Bien. Ahora sí. A ver qué más. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer a 10? Aries. Este trapo lo tengo ahí. Del 1. Bueno, hoy me va a molestar todo. Culo inquieto. Ahí está. Del 1 al 10 de febrero de 2019. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer a 10? Es del 1 al 10 de febrero de 2019. Bien. nos habla, va a descubrir, va a ver con claridad. 6 de copas. A ver. Sí, va a ver con claridad. Es un tema amoroso. Fíjate, nos habla de... De alguien del pasado. A ver. Que incluso pudo haber sido un novio, una pareja o algo. O que le pidió dinero o que le pidió algún tipo de ayuda económica. Y le causó un gran disgusto. Bien, sí. Ahora la carta de la justicia lo analiza con objetividad, con frialdad. Y se da cuenta que todo este estancamiento con esta persona. 6 de basto invertido. Fue una situación de abuso. Que la relación con esta persona fue todo apariencia. 3 de copa invertido. Fíjate, sexo sin amor, la carta a los lirios, la intimidad. Lo único que rescata de esta relación fue el tema sexual. La carta a la estrella, el éxito en la intimidad. Pero, ¿cuál es el alivio? Que en febrero, al menos los 10 primeros días, va a poder ver con claridad. Porque va a poder ver con claridad cuál es la situación. O cuál fue la situación, esta situación conflictiva. Y ese darse cuenta, como que todo se hace transparente, le proporciona un gran bienestar. La carta de la estrella. Bien, esta persona, reina de oro invertido, actuó por interés. Fíjate. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Aries en febrero? Tiene que dar vuelta el teléfono, porque acá me queda tras mano. Pero bueno, lo hago en el próximo vídeo. Va a poder ver con claridad. Va a buscar la verdad y va a ver con claridad 10 de bastos. Un incidente que hubo en el pasado. Puede ser un pasado inmediato o un pasado más lejano. El cual le causó mucho, mucho disgusto. 8 de espadas. Esta persona, que le causó mucho disgusto en el terreno amoroso. O le pidió dinero, o le pidió alguna ayuda económica. La carta de la emperatriz, invertida. Fue una relación totalmente estéril. Y ella, ahora, analizándolo con total rigor, la carta de la justicia, con objetividad, se da cuenta de todo lo que pasó. Que esta persona actuó en forma abusiva. Actuó en forma abusiva. Actuó por interés. Reina de oro invertido. Y eso fue lo que causó el estancamiento en la relación. Le costó muchas, pero muchas lágrimas a la mujer Aries. O en, se da cuenta, ¿no? Del 1 al 10 de febrero. Que le costó muchas lágrimas. Que toda esta relación fue solamente sexo sin amor. Que todo fue apariencia. Lo único que rescata, del 1 al 10, de esta relación que le causó tantos disgustos, y que del 1 al 10 se da cuenta de febrero, es que fue exitosa del punto de vista íntimo, del punto de vista sexual. Todo se vuelve transparente, la carta de los ratones invertido. Y la mujer Aries, del 1 al 10, se da cuenta de que esta persona solamente actuó por interés. Bien, esta persona, esta es una tirada de amor, ¿no? Pero no solamente, es como que me llega, no solamente tiene que ser amor de pareja. Puede ser una relación amorosa entre, amorosa, de amor, entre familiares, entre amigos, alguien. Y se da cuenta, le cae la ficha a la mujer Aries, ¿por qué fue este conflicto? Bueno, en el caso de acá del sexo, sí, era con un amante o con, ¿cómo es? O con un novio o con una pareja, sí. Pero si sacamos esto del sexo, la mujer Aries, suponiendo que aplique parte solamente de la tirada, la mujer Aries se da cuenta, todo se vuelve transparente, de que ella sufrió porque esta persona actuaba por interés. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com o por Facebook, debajo del video te dejo el link, con mi Facebook personal, si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.